Bienvenidos, bienvenidos a todos al segundo episodio de Aprendamos Rifa y estoy muy contento de tener hoy a Santiago de Ashoka. Vamos a estar hablando de cuáles son los principales rentos que enfrentan las OSCs y qué soluciones hemos visto que funcionan en el espacio, tanto en el espacio desde la perspectiva más tradicional como desde la perspectiva de blockchain y otras tecnologías. Aprendamos Rifa y es un podcast que busca ayudar a proyectos sociales o ambientales a triunfar, a crecer su impacto y a ser más resilientes. Normalmente invitamos a gente que está trabajando en soluciones innovadoras que les pueda ayudar a los proyectos de impacto en su camino, con un enfoque principal en tecnología y blockchain. Pero siempre también tenemos intencionalmente a invitados que son más criptocuriosos, pero que sin embargo tienen mucha más experiencia en el sector. Santiago, bienvenido. Bienvenido, muchísimas gracias por tenerme. Gracias a ti por aceptar la invitación. Voy a empezar con la pregunta clásica. Quisiera saber un poquito más de tu historia, Santiago. ¿Cómo llegas al mundo del impacto? ¿Cómo llegas a Ashoka específicamente? ¿Y dónde se encuentra Ashoka en este momento? Pues mi historia comienza desde muy temprana edad. Yo crecí en Estados Unidos 10 años, en el sur, en un pueblito muy pequeñito, en un suburbio como a dos horas de Atlanta. Cuando yo era pequeño, digamos que vivía por el mundo como pasando la vida como típica americana, como salen las películas, hasta que un día mi papá dijo como, oye, pues nunca te quisimos molestar con este tema, pero resulta que somos indocumentados. Y, pues, la verdad es que no luchamos todo lo que pudimos para tener nuestros papeles, pero no se logró. Y entonces me fui a Colombia desde pequeño, para los 14, 15 años, sin saber español, la verdad, y empezar de nuevo, ¿no? Y digamos que siempre menciono esto cuando dicen quién soy yo, porque para mí ser migrante, ser una persona que ha vivido diferentes como arrebatos de regionalismos, pues ha sido algo que ha caracterizado hoy y el trabajo que yo hago. Flash forward como a la universidad, soy psicólogo y comunicador social. En general, empecé a tener unos viajes a las colinas de la ciudad de donde vengo, Medellín, a visitar familias y jóvenes que tenían un fenómeno de diáspora, ¿no? Se iban de sus comunidades y nunca volvían otra vez, ¿no? Y yo junto con unos compañeros nos quedamos con muchas dudas de qué podemos hacer para resolver eso, porque las comunidades se quedaban desérticas y la verdad es que solamente se quedaba como una población que no podían trabajar, construimos todo un programa que se llama Nuevas Huellas, que era un programa de empoderamiento de jóvenes, ayudándoles a conocer más de su territorio y a través de eso buscar problemas sociales que pueden resolver sin la necesidad de irse por fuera y empezamos como un programa de liderazgo que año por año pasaba más o menos 100 jóvenes, ¿no? Ashoka es una organización que se dedicó desde hace 50 años a la busca y selección de los emprendedores sociales más impactantes del mundo y cuando hablamos de impacto, hablamos de cambio sistémico, esta capacidad de cambiar modelos políticos, de mercado, de educación, etcétera, y digamos que a eso nos dedicamos. Y de los aprendizajes que nos han traído, pues hemos aprendido de la importancia de empezar este camino como agentes de cambio o de personas que puedan tener esta capacidad de cambiar el mundo desde muy temprana edad. Y pues a eso nos estamos dedicando, ¿no? A la busca y selección de emprendedores, trabajando fuertemente en procesos educativos para que todas las personas puedan ser agentes de cambio y también para ayudar a reconocer que se necesita toda una comunidad para impulsar el agente de cambio. Después de tantos años, también hemos reconocido que hay unas temáticas prioritarias que los propios emprendedores sociales de nuestra red han reconocido como fundamentales y que hemos incursionado trabajo ahí de mucha fuerza, que en este momento es planeta y clima, migración, género, nuevas longevidades y tecnología para el bien común. Yo he defendido mucho que también procesos de regionalismo y de identificación que motiva a acción social se pueden generar en espacios digitales y también en la tecnología en general. Entonces, mi línea de trabajo y la razón de por qué estoy aquí también conversando hoy con ustedes es porque tengo este cruce de cambiar el mundo desde el impacto social, desde una visión sistémica, pero teniendo la tecnología para el bien común a su centro. Ya nos introdujiste un poquito de lo que está haciendo Ashoka. Por cierto, estas cinco directrices se me hacen súper interesantes en la coyuntura en la que vivimos en este momento en el mundo. Pero vamos a tomar un pasito atrás y me gustaría saber otra vez o ver desde tu perspectiva, ¿cuáles son los retos clásicos que ves que se repiten en casi todas las OSCs? Sí, la primera que voy a decir desde ya porque siempre es el de cajón, por así decirlo, es financiamiento. Especialmente en México hubo una época de mucha gloria de fondos. En la época que responsabilidad social empezó a ser muy de moda con las empresas y en el gobierno digamos que había más facilidad de acceso a fondos públicos. Sin embargo, poco a poco, por cambios de gobiernos y también por el paso de tiempo donde la responsabilidad social de las empresas, algunas empresas empezaron a asumir el cargo por sí solas, dicen vamos a hacer toda la responsabilidad social in-house. Eso afectó a muchos emprendedores que tenían las mejores innovaciones para resolver el problema, pero por temas de costos a veces es mucho más favorable hacerlo interno. Y por otro lado, por el cambio de gobierno, digamos que no hemos sido exentos a que es muy difícil ser un non-profit, por ejemplo. Hemos tenido que ser muy innovadores también en cómo recaudamos fondos fuera de las donaciones. Entonces, siempre desde Ashoka, un emprendedor social tiene que tener al centro un producto o servicio que esté generando impacto social directamente, pero sí tiene que tener una rentabilidad social bastante clara. Y eso es algo que ha sido un gran peso porque a las organizaciones sociales se vuelve muy donación dependientes. Entonces, tener una mezcla de ese tipo de recaudación es fundamental que ahí luego la forma como generamos recaudación de donaciones es muy tradicional todavía, más en México que parece desde la caridad y no desde la propuesta de valor al usuario final. Sin embargo, lo que Ashoka ha investigado en los últimos 50 años es que cuando las organizaciones tienen inversionistas, el impacto social que genera la solución a largo plazo es muy restringida porque no hay retorno a la inversión, porque generar una política pública es muy costosa, mucho tiempo y al final del día no es una recaudación de fondos. Entonces, estamos en un dilema social también de que cómo cuidamos que se pueda hacer rentable una organización, pero al mismo tiempo cómo podemos ayudar a que al centro sí sea el impacto y no solamente el producto o servicio que genere ingresos. Entonces, eso es una segunda cosa. Entonces, la primera es toda la recaudación de fondos en general, el balance entre la inversión y el propósito o la visión de la organización, mantenerla al centro. Y tercero, hay una saturación de oferta de capacitar a organizaciones de la sociedad civil, pero nosotros ya muchos sabemos cómo impactar socialmente, ese no es el tema. El tema que tenemos es que no tenemos las herramientas de técnica, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy necio en que los presupuestos que mandemos a empresas deberían contar con capacitación tecnológica para cuando adaptamos una solución para una solución social, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí una empresa me dice, oye, esto es para los salarios y eso, y empezamos a usar una plataforma prediseñada para ayudar a un usuario final, pues eso no está listo para el usuario, no está adaptado, no está en el lenguaje, no entiende el contexto. Y como ninguno de los emprendedores sociales, o muy pocos, no quiero como generalizar, pero menos de un 30% tienen conocimiento tecnológico de plataforma, de back-end, o de cómo hacer, digamos, que diferentes scripts, etcétera, y no pueden tener esas conversaciones, no hay forma de avanzar su trabajo más aceleradamente a través de soluciones tecnológicas. Y por cuarto, que es donde a mí más me trabajo, es que nos volvimos la sociedad de la transacción. Muchos de los actores sociales, cuando hay visiones comunes que se generan, solamente la conversación siempre es, ¿cuánto necesitas de mí? Yo te doy la plata, tú me generas la medición de impacto, y hasta ahí llega nuestra conversación. Y hay muchos esfuerzos aislados. Entonces, todos queremos cambiar el problema climático, pero nadie, todos los hacemos por nosotros mismos. Cada uno tiene su programa, cada uno tiene sus propios fondos dedicados a esto, pero no hacen cruces. Y cuando sumamos esfuerzos, se ha comprobado miles de veces que se acelera muchísimo exponencialmente el impacto colectivo. Entonces, eso es un tema que no hemos podido resolver, porque todos quieren colaborar, pero no quieren tomar el tiempo para reconocerse como seres humanos y organizaciones con visiones compartidas. Y digamos que eso nos ha hecho más mal a la sociedad, porque todos estamos peleando fondos, haciendo lo nuestro. Entonces, es un ecosistema basado en el ego, que es algo preocupante. Y no solo en México, o sea, sí es algo muy latinoamericano, inclusive del norte también. Y nada más como para aclarar la parte de la razón número dos de los for profits, o sea, no es desmeritar el trabajo que tiene un aceleramiento de una organización social a través de inyección de capital. Sin embargo, tienen dos dinámicas muy distintas. Una cosa es escalamiento, que de hecho en muchos proyectos medioambientales en particular, esto es algo muy crítico para que funcione su solución. Pero también otra cosa es todo el trabajo que tiene que hacerse en paralelo. Entonces, Ashoka ha promovió mucho estos modelos híbridos, donde tienes una línea de trabajo de for profit, y luego tiene toda una línea de trabajo desde la ONG, ¿no? Y cada uno cuida diferentes componentes de la visión. Entonces, nada más como para aclarar esa parte, porque juegan diferentes roles, pero digamos que lo que hemos notado mucho en el ecosistema es el desbalance que existe en beneficios y escalamiento que pueden tener las organizaciones. Y se nota, ¿no? Muchos de los eventos que nos convocan en el ecosistema de impacto son para for profits, ¿no? Y es muy limitado los accesos a capital, acceso a servicios que tienen los ONGs en general, ¿no? Por supuesto. Sí, estoy de acuerdo. Me parece muy interesante este modelo que hace Ashoka. De algún modo, Giveth también lo hace, en el cual cualquiera puede lanzar un proyecto en Giveth, seas for profit o non-for profit. Simplemente, si quieres estar verificado dentro de la plataforma de Giveth, el proyecto, o sea, cualquiera puede recaudar fondos en Giveth, pero un proyecto que esté verificado como de impacto social, ambiental y bienes públicos, tiene que ser un proyecto que no tenga esa perspectiva de hacerlo como for profit. Al final es como de no estamos peleados unos con los otros. Simplemente el modelo for profit tiene sus ventajas siempre y nosotros queremos dar una ventaja al modelo non-for profit, que es nosotros recompensamos la donación a ese proyecto. Pero lo puedes tener como, aún si eres un proyecto que sea con fines de lucro, ¿no? Ese modelo híbrido, esa doble estructura de, no porque seas uno significa que no puede ser el otro, ¿no? Que, bueno, en la regulación sí es un poquito más complicado, pero pues al final, ya una vez que hay un equipo preparado, pues también puede hacer esa estructura legal para simplemente hacer dos entidades separadas, que es lo que se podría hacer desde la práctica también, que me imagino que Ashoka es lo que promueve, ¿no? Sí, de hecho, por estadísticas, los emprendedores sociales que elegimos en sus primeros tres años ya están, digamos que pegándole a reformar sistemas y en los primeros cinco años ya están reformulando políticas públicas en sus temáticas, ¿no? Entonces, digamos que ha sido comprobado también y pues sí, eso es lo que más queremos promover, porque si no estamos promoviendo el impacto, inclusive hablamos mucho con los emprendedores sociales que ojalá nos quedemos sin trabajo en el sentido que hagamos todo lo posible para que se resuelva el problema, ¿no? Que luego le dices eso a una inversionita, a veces es muy difícil pensar, quiero matar la necesidad en dos, tres años y es, en este caso, es algo muy positivo. Tenemos que quedarnos sin el trabajo porque ya todo el mundo recicla, ya todo el mundo hace X o Y actitudes para mejor mundo, ¿no? Y todavía no hemos llegado a esa línea de pensamiento profundo para muchos del sector, ¿no? ¿Me puedes ayudar también a ligar cómo Ashoka apoya a emprendedores sociales y organizaciones de la sociedad civil o representantes de organizaciones de la sociedad civil en estos puntos o en alguno de estos puntos si Ashoka solamente se mete en alguno de estos puntos y no en todos? Primero que todo, con el tema de financiamiento, un emprendedor social tiene la posibilidad siempre de acceder a tratar de ser parte de nuestro fellowship, ¿no? Para ser una Shoka Fellow. Es un proceso que dura un año en donde pasas por muchas entrevistas rigurosas donde conversamos con el emprendedor social sobre su innovación, sobre ese momento chispa, sobre esa visión que tiene a largo plazo y digamos que analizamos toda la fibra ética con la que tiene, ¿no? Para nosotros es importante más el emprendedor que el emprendimiento social como tal, la organización, porque para nosotros no importa el emprendedor social en qué organización esté y eso, pero su forma de pensar es algo que queremos cultivar exageradamente y si la persona pasa a ser Ashoka Fellow tiene derecho a tres años de salario, ¿no? Cubiertos por Ashoka. Eso es lo que nosotros hacemos, le damos fondos a la persona que al final del día se traduce mucho en el trabajo que hace en su organización, porque pues es un sueldo menos que tiene que pagar, pero lo que queremos es que esa persona dedique el 100% de su tiempo a la innovación y a la organización para impulsar ese cambio sistémico. Entonces, forma de la que trabajamos con ello en una primera instancia es este fondo para sus salarios, que es algo muy difícil, muchos emprendedores sociales no perciben salario en sus primeros años en su emprendimiento, ¿no? Y eso habla mucho del tipo de persona que puede ser un emprendedor social de alto impacto. Normalmente son personas que tienen una educación formal que no solo depende del emprendimiento para sustentarse en su vida, sino que tiene otros trabajos, pues, ¿cómo le hacemos para que el emprendedor se dedique específicamente al trabajo que se tiene que hacer? En una segunda instancia, en esta parte de for-profit, non-profit, nosotros también acompañamos si una organización está en muy buen momento para generar cambio sistémico, pero no tiene un programa, no tiene un programa, una línea desde non-profit, pues, nosotros cuando vemos ese feed, pues, también ayudamos en cierto acompañamiento y conocimiento de cómo transicionar a esos modelos, ¿no? Y en la tercera, que tiene que ver con las capacidades que les damos a los equipos en otras temáticas, pues, precisamente hacemos diferentes alianzas durante todo el año donde el emprendedor social a Chocafelo puede acceder. De hecho, en este momento tenemos algo muy bonito con Lenovo, en donde estamos seleccionando emprendedores sociales de toda América Latina para tener acompañamiento de sus equipos, para enseñarles y mentorearlos en temas tecnológicos para que las organizaciones que están impulsando mucho más su innovación desde tecnología no sea algo solamente intuitivo, sino que realmente sea significativo y muy profundo el trabajo que pueden hacer en alianza con la tecnología, ¿no? Pero esto lo podemos ver en diferentes temas, ¿no? Y el cuarto es que nosotros, en la parte del sector y apoyar al ecosistema social, nos hemos puesto la camisa de ser articuladores del ecosistema, ¿no? Nosotros no construimos redes de colaboración como tal, sino que encaminamos para que actores sociales puedan conectar entre ellos, generar, digamos, que visiones comunes que para nosotros es la agencia de cambio y que ellos naturalmente empiecen a colaborar, generar proyectos, pero basados en la confianza y la empatía, que es el centro de toda la agencia de cambio y, pues, construimos ecosistemas resilientes y que puedan realmente generar culturas de agencia de cambio donde ningún emprendedor social se quede atrás. La mayoría de la audiencia a la que buscamos llegar son justamente agentes de cambio y organizaciones de la sociedad civil. Creo que ellos pueden estar interesados en cómo entran al proceso de Ashoka en primer punto. Y el segundo, que ahorita me surgió justo conforme lo comentabas, me parece haber entendido, pero corrígeme si me equivoco, que puedes entrar a Ashoka tanto como una organización de la sociedad civil en primera parte, como ahora también han tenido unos ejemplos de unos que llegan más como emprendimiento social que es más como alineado hacia un modelo de negocio y entonces a ustedes les ayudan a desarrollar más bien la parte como non-for-profit o entendí algo mal. Para nosotros un emprendimiento social puede ser una ONG. La diferencia que nosotros hacemos es con una empresa social. Un emprendimiento social puede ser una ONG y lo importante es que el producto o servicio genere retorno, pero que todo ese retorno se reinvierta en el propósito, ¿no? Mientras que una empresa social, desde sus procesos, tienen, digamos, que buenas prácticas sostenibles y su producto o servicio puede tener un fin lucrativo e independientemente de eso, ¿no? Y lo segundo es que es muy sencillo aplicar en www.ashoka.org Ahí van a poder encontrar absolutamente toda la información con los criterios de selección y pues lo único que ahí digo es que llega un momento preciso para uno meterse a esta convocatoria. Normalmente los emprendedores que entran aquí son entre dos a cinco años constituidos y el problema es que luego no elegimos o no es muy común seleccionar a alguien que tenga más de ocho años en esto porque vamos a lo mismo. Si estamos aquí premiando a las innovaciones que van a solucionar el problema a largo plazo, después de ocho, nueve, diez años y tu innovación todavía no ha solucionado el problema, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, realmente si ya llegó a ese punto crítico o ya no fue, ¿no? Entonces ahí es toda una conversación que hacemos. Platícame en tu perspectiva, Santiago. Si tú tuvieras una varita mágica y pudieras crear algo que ayudara a más OSCs, hacer ONGs, hacer exitosas, ¿qué gaps sientes que hay? ¿Qué espacios sientes que no están siendo cubiertos y qué te gustaría como crear para ayudar a más ONGs a triunfar? Creo que si tuviera la varita dedicaría un día entero que las personas pudieran escuchar activamente a los demás y construir comunidad que realmente pueda ser resolvadores, personas que resuelvan problemas sociales, ¿no? Entonces yo creo que por ahí me metería. Completamente de acuerdo. Ahorita Ashoka está haciendo o planeando algo a corto plazo o mediano plazo que te entusiasme. Lo más cercano es un programa que estamos piloteando que se llama Nuestra Historia de Cambio y es que hemos seleccionado después de 200, un mapeo de 200 actores sociales, hemos elegido 25 a nivel nacional que estén trabajando tecnología para el bien común desde sus organizaciones y que la persona que lidera esos esfuerzos tienen una historia de vida alineada a la agencia de cambio. Entonces vamos a hacer todo un programa, bueno, de hecho mañana ya tenemos la kick-off session, vamos a hacer todo un proceso de seis meses donde generamos lo que les digo, esos espacios de encuentro, de aprender uno del otro, ver buenas prácticas para entender qué códigos necesitamos en la sociedad para realmente cultivar agentes de cambio desde muy tempranidades, pasando por la universidad hasta cuando estén trabajando, ¿no? Y eso no es algo que cada uno puede hacer aisladamente, entonces le estamos apostando mucho a codiseñar esto con líderes de todos, ¿no? Desde empresas, desde gobierno, ONGs, empresas privadas, de todos los diferentes sectores. ¿Qué tips le podrías dar a agentes de cambio que no necesariamente vayan empezando pero que de repente sigan buscando cuál es el mejor modo, todavía no hayan encontrado la receta secreta para crecer su impacto y para ser más resilientes? Yo siempre recomiendo que hacer su teoría de cambio y evaluarla cada cierto tiempo, ¿no? O sea, cada año, cada dos años. La teoría de cambio es ese roadmap de la visión, ¿no? Y porque a veces es muy llamativo en el ecosistema que cuando empezamos de escuchar, oye, hay una convocatoria para 100 mil pesos, 500 mil o un millón, pero hay que cambiar la visión un poco y hacer otras cosas, nos volvemos organizaciones de consultoría y eso nos aleja de nuestra visión. Entonces, tener la teoría de cambio al centro y lo recordemos y que siempre digamos, oye, esta actividad que vamos a hacer está alineado con eso, pues yo creo que es un buen indicador de éxito o no del programa que estás haciendo. Si en algún momento necesitas ayuda para generar esa teoría de cambio o más bien empezar a ver por dónde vas a apuntar en el cambio sistémico, Ashoka tiene también online un curso absolutamente gratis que se llama el Crash Course de Cambio Sistémico, así lo pueden encontrar. También tenemos de otros de cambio de pensamiento en la sociedad, tenemos unos de trabajo con gobiernos también bastante bueno y trabajo con jóvenes, pero ese para organizaciones de todo tipo puede ayudar mucho y y yo creo que si hay esta parte donde a veces nos metemos tanto en el día a día, en las operaciones y todo lo demás, hay que tomarnos también tiempo para escuchar a los colegas, ¿no? Y cuando digo colegas no es otro actor necesariamente, o sea, sí que es rico hablar con ellos, pero también busque pares, ¿no? O sea, muchas veces soy el único que trabajó esto, no, probablemente no, o sea, sí, el que siempre me dice que vino con la idea la que nadie en el mundo ha hecho, es muy difícil de creer, ¿no? Lo que siempre es quizá la perspectiva o la población, o sea, algo desde lo contexto que lo hace diferente, pero esos colegas que están haciendo algo igual, parecido, esas buenas prácticas, ese como comunidad de aprendizaje, esa comunidad de cariño, ¿no? O sea, para mí es tan importante tener colegas donde tú digas, yo tengo uno que llego cada semana y digo, estoy cansado, no sé qué hacer aquí, o sea, qué recomiendan, qué hacen, y te apapachan y dicen, yo también, ¿no? Entonces, también quitarnos esta capa de ser el superhéroe, hacer parte de una comunidad que estamos resolviendo los problemas de manera colectiva, yo creo que emocionalmente te quita un peso que no te corresponde, y más a los emprendedores sociales que sufren tanto de workaholicism y luego burnouts y luego todo tipo de problemas psicosociales, psicoemocionales, perdón, a causa del proyecto, ¿no? Tenemos que estar bien para hacer el bien al otro, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Me encanta también esa última parte, tanto lo que mencionas como simplemente técnico, ¿no? Como trabajar en la teoría de cambio, validarla constantemente, pero me encanta también esta parte emocional de júntate con tus pares, convíe con ellos, sé vulnerable ante ellos y déjate querer apapachar porque pues todos los que hemos trabajado también dentro de la parte social pues sabemos que no siempre las cosas están bien, siempre nos solemos desgastar, ¿no? Yo también tengo mi background de emprendedor social, de que me puse la capa y ahí iba de repente solo y cada vez que me sentía también mejor era cuando empezaba a convivir con otros y compartir la lucha, entonces me encanta que lo hayas mencionado. Me gustaría saber cómo ves tú, Santiago, el mundo en 10 años si Ashoka siguiera siendo masivamente exitoso y fuera todavía aún más masivamente exitoso. lo que tendría que pasar es que formemos una masa crítica en cada uno de los países donde operamos, operamos de 90 países, en donde hemos seleccionado universidades, empresarios, emprendedores sociales, jóvenes, todo tipo de actores sociales que se tomen a cargo la cultura de agencia de cambio, ¿no? hace dos semanas aquí en Jalisco firmamos con la Secretaría de Educación para llevar currículo educativo en agencia de cambio a todos los niños y niñas del Estado trabajando en unos programas específicos, ya lo hemos hecho en el Estado de México, ya lo hemos trabajado en Nuevo León y los gobiernos empiezan a decir oye, hay que darle foco a esto, hay que darle foco a eso, ¿no? hay que llegar al momento donde la bolita de nieve se vuelva autosostenible, ¿no? Donde ojalá yo me quede sin trabajo, ¿no? O sea, donde el gobierno diga, ah, yo voy a compartir las buenas prácticas educativas para agencias de cambio con pares, ¿no? Entonces, en este momento en todos los países estamos construyendo un, nosotros llamamos The Revolutionary Corps y me encanta esa palabra porque sí es el centro revolucionario de una cultura de agencia de cambio donde el secretario de educación es el primero que dice esto tiene que estar en currículo y luego el emprendedor social desde toda su estructura está formando jóvenes agentes de cambio o agentes de cambio en cualquier etapa. De hecho, ya llegamos a un indicador de éxito muy interesante para nosotros y es que el año pasado se determinó que en el mundo uno de cada tres personas han sido impactados por una Chocafellow en todo el mundo. Estamos hablando de billones de personas, ¿no? O sea, especialmente también por todo el trabajo que hacemos también en la India, por ejemplo, Brasil y países como México donde la población es muy grande, pero algo sí estamos haciendo bien cuando ya estamos llegando a eso, ¿no? Nuestra meta hace unos años fue que un por ciento de la población humana se identifique como emprendedor social y en muchos países ya estamos superando el uno por ciento y si no hemos llegado a eso es un tema de terminología, ¿no? Pero esas cosas sí somos logrables, Ashoka sí ha podido lograr hacer esos cambios de paradigma muy profundos. Un buen ejemplo es que cuando llegamos a México, cuando queríamos promover la cultura de emprendimiento social en su inicio, el TEC de Monterrey estuvo ahí. Hoy en día el TEC de Monterrey tiene un pilar gigante de sus programas llamado Emprendimiento Consciente trabajando también en emprendimiento social como parte de su trabajo, de hecho aquí estoy físicamente en su hogar. Ellos le apostaron a eso hace diez años y hoy en día Emprendimiento Social está llegando a todos lados de México a través de sus campuses y Ashoka apoyó en toda esa estructuración, ¿no? Y fue parte de la inspiración. Entonces, generar estas comunidades que tomen a cargo agencia de cambio se va a lograr, ¿no? De hecho, nuestro CEO Bill Drayton seguro le va a tocar vivirlo, ¿no? Es un señor ya de 87 años, pero no me duda, no duda que su visión de que Ashoka sea, digamos, que tenga el espacio de irse hacia atrás y dejar que las personas se tomen a cargo de estos procesos se va a lograr. Fue una conversación muy rica, yo también aprendí mucho. Me encanta la perspectiva de Ashoka, te lo he comentado en persona, te lo comento una vez más y pues nada, recomendar a la audiencia juntarse con Ashoka están estos desde recursos gratuitos como el que comentaste del Crash Course que vamos a poner dentro de la, te vamos a pedir el link y lo vamos a poner en la descripción del video, bueno, y del podcast y este, también para la aplicación de Ashoka si se sienten listos o en un momento adecuado. No, muchísimas gracias por estos espacios, yo creo que el cambio de paradigma también se genera cuando construimos reflexión alrededor de estas temáticas, ser bastante críticos, también sabiendo todo lo que hemos avanzado, ¿no? O sea, todo esto que digo de los retos y oportunidades también nace de todo lo que sí ha avanzado nuestros países en emprendimiento social y en impacto social en general, ¿no? Hay muchas personas en este país resolviendo. En Estados Unidos, por ejemplo, el último dato es que 15% de las personas sus trabajos directamente tienen que ver con productos o servicios para causa social. Entonces, eso es un número muy radical y si hacemos eso en México, creo que nos iría muy similar, ¿no? Entonces, hay que celebrar eso en comunidad pero también entender también lo que nos falta para que podamos descansar cada noche con mucha tranquilidad. Únanse, busquen a gente que los pueda apoyar en este ecosistema, hacer más parte en el camino, que los escuchen y pues muchas gracias por estar aquí en este segundo episodio. Hasta luego.